Bien, tenemos otro testimonio, otro análisis, un abogado, un jurista con toda la experiencia del caso, doctor en derecho, ha escrito varias publicaciones y escribió también un libro sobre el análisis de todo lo que estuvo en este contexto de las indagaciones sobre el asesinato de Colosio. Él fue asesor de los dos fiscales especiales para la investigación del caso Colosio, Miguel Montes y Olga Islas. Jesús Amora Piers, saludos Jesús. Muy buenas tardes, saludos. Gracias Jesús. ¿Cuál es la conclusión a la que usted llega después de todos los estudios, todos los análisis que ha hecho respecto a este asunto? ¿Asesino solitario o acción concertada? Definitiva y claramente asesino solitario. Y esa no es mi conclusión personal tan solo, sino que esa fue la conclusión a la que llegaron todos los fiscales especiales, Miguel Montes, Olga Islas, Raúl González Pérez, que fueron encargados de esta investigación y que dedicaron a ella aproximadamente 10 años. Esta es quizá la investigación penal más larga, más costosa, con mayores apoyos tecnológicos que se ha hecho en México. Y sin embargo, las conclusiones, todo el proceso lleno de testigos, de presuntos partícipes que entraron en el proceso judicial y terminaron o absueltos o sin mayor implicación. Sí, es cierto, a lo largo del proceso penal hubo tres, cuatro personas más que se vieron involucradas en el proceso penal, los mayoral, Padre e hijo, tranquilino, y después en una cierta etapa, una persona de quien se decía que era el segundo tirador, ¿verdad? Otón, sí, no me acuerdo, pero era Otón, Otón Cortés. Otón Cortés, así es. Otón Cortés, bueno, es que a lo largo de una investigación como esta van apareciendo ciertos indicios que llevan a sospechar de ciertas personas y tratándose del asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, pues la Procuraduría, a través de los fiscales, detuvo a esas personas, las sometió a proceso, trató de demostrar que había una culpabilidad y luego los fiscales se fueron dando cuenta de que no, de que las pruebas demostraban que sólo había un involucrado, que sólo había un autor que era el inicialmente inculpado y quien se declaró culpable de todo Mario Aburto, ¿no? Doctor Jesús Zamora Pierce, usted revisó como jurista los hechos consignados en los expedientes y esa es la valoración que un buen jurista debe hacer respecto a lo que está aprobado y comprobado en expedientes, en autos, en actas. Pero usted como ciudadano, ¿percibió a lo largo de todo ese proceso la sombra de un impulso o una fuerza de poder del Estado mexicano para impedir o distorsionar el curso de esas investigaciones? No, todo lo que yo presencié y lo que me consta es que primero el presidente Salinas y después el presidente Zedillo le dieron a los investigadores todos los recursos, toda la libertad para llevar a cabo lo que ya dije, la investigación más costosa, más larga, más técnicamente apoyada. Ahora, ¿qué pruebas existen de la culpabilidad de Aburto? Bueno, pues en primer lugar su propia confesión. Él reiteradamente, a través de todas las audiencias del juicio, insistió y dijo yo fui el que disparé, detrás de mí no hay nadie. Luego, Aburto escribió algo que él pomposamente llama un libro y que no es más que un cuaderno con una serie de 12, 14 páginas en las que antes del asesinato él dejó constancia de cuáles eran sus intenciones y de cuál era su motivación. Él dijo yo voy a matar al candidato de PRI a la presidencia de la República. Sí, la historia del caballero Águila. Yo soy un caballero Águila y yo voy a servir a la patria. ¿Por qué? Pues porque el PRI, dijo Aburto, escribió Aburto, el PRI es el causante de todos los males que son muchos que sufre México. Entonces, lo que tenemos que hacer para salvar a México, yo soy el caballero Águila, yo voy a salvar a México y lo voy a salvar matando al candidato a la presidencia y de esa manera el PRI va a perder el poder y México se va a salvar. Yo lo voy a salvar. Y lo hizo. Y dijo cuándo lo iba a hacer y dijo dónde lo iba a hacer. Lo voy a hacer en donde termina la patria, en Tijuana. Y lo voy a hacer cuando el PRI cumpla, si mal no recuerdo, 65 años de haber sido creado y cumplió puntualmente exactamente con lo que había dicho. Doctor Zamora Piers, usted en ese curso encontró evidencia y prueba de que Mario Aburto fue separado del momento durante dos horas e interrogado por Mario Fabio Beltrones? Sí, sí. Hay elementos que demuestran que eso sucedió. ¿Dos horas? No, después de 25 años que esto ocurrió, no recuerdo si fue dos horas, pero durante un lapso de tiempo, sí. ¿Eso no sería un elemento para inducir que hubo una influencia para mover las cosas hacia cierto sentido? No, se sospechaba y sigue sospechando el día de hoy que Aburto no actuó solo. Y entonces todos querían saber, bueno, ¿quién está detrás de Aburto? ¿Quién le mandó que hiciera lo que hizo? Si Beltrones intervino en esto, seguramente fue con esa misma intención. ¿Pero nunca lograron encontrar que hubiera alguien detrás de Aburto? Yo pienso porque no lo había. Mira, piensa un minuto en que alguien, un señor poderoso que está detrás de Aburto, alguien quiere matar a Colosio. Sí. ¿Cómo lo mataría? A mí me parece evidente pensar que lo primero que haría sería contratar a un asesino profesional. Alguien que sepa lo que está haciendo, le hubiera proporcionado armas de la mejor calidad. Digamos, por ejemplo, un rifle con mira telescópica. Y no una pistola Taurus. Y no una pistola Taurus, vieja, defectuosa, que tenía, era un revólver que tenía seis alveolos para balas y solo tenía cuatro balas usadas ahí. Que pistola que Aburto compró con gran esfuerzo porque era un pobre obrero, no tenía dinero. Y se la llevó y trató de dispararla y de ensayarla. Y se dio cuenta de que la pistola no servía. Entonces luchó por obtener un arma mejor. Y localizó el arma mejor. Pero no tuvo dinero para comprarla. Ay, pues como eso está lleno el expediente de detalles e incidentes interesantes, doctor Zamora Piers. ¿Verdad? Usted escribió el libro Ciudadanos Cero, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así es. Cuando yo participé en la investigación, encontré que aquello era tan interesante que dije, bueno, seguramente al terminar la investigación, destacados periodistas e historiadores mexicanos van a escribir un libro sobre esto. Y pasaron cinco años y nadie escribió nada. Y luego pasaron diez y luego quince. Y cuando se acercaban los veinte años dijeron, pues nadie va a escribir. Yo voy a escribir un libro. Y así lo hice, ¿no? Ciudadanos Cero. Pues doctor Jesús Zamora Piers, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted, de tener su testimonio y opiniones. Gracias, doctor Zamora. Gracias a usted. Al contrario, hasta luego. Hasta luego.